Aquí tenemos que tomar en cuenta un elemento que es fundamental. Nadie, ningún funcionario público puede desligar la responsabilidad de quienes están por debajo de él. Ni un presidente sobre sus ministros, ni los ministros sobre los viceministros, ni estas autoridades sobre sus directores. Acá hay una estructura. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico depende del ministro de gobierno y este, a su vez, depende del presidente del Estado. Y acá, nadie puede deslindar su responsabilidad de un tema tan grave como que el jefe de la lucha contra el narcotráfico termine siendo acusado como narcotraficante. El mensaje de Luis Arce a Evo Morales diciendo, te voy a entregar a la justicia americana posteriormente, indirectamente. ¿Por qué? Porque la justicia americana, después de Dávila, va a ir por los que Dávila va a cantar. Por eso te digo, a mí me preocupa la vida de Dávila en los próximos 30, 40, 60 días. Lo importante de remarcar es que un 93% de estas solicitudes ha sido ya despachado. Estados Unidos, que tiene una investigación abierta contra Evo Morales, necesita testigos. Como en todos los casos de narcotraficantes, a estos capos, y no me refiero a Evo Morales, pero Chapo Guzmán, como por ejemplo, nunca nadie lo ha encontrado ni con un gramo de droga en el bolsillo. A Evo Morales tampoco. Dávila podrá contrarrestar lo que se está argumentando, podrá pedir mayores elementos, seguramente otros actores políticos tratarán de incidir en este proceso y claramente toda la información va a ser objeto de un debido proceso. Después de que salió el pedido, la Cancillería autoriza la extradición del coronel Dávila. Esta es la verdad. Si Dávila es extraditado a Estados Unidos y habla, salpica a Evo porque él ha protegido en su gestión. Segundo, búnker, si viene la noche oscura para Evo, Arce lo va a entregar a la justicia de Estados Unidos. Es decir, Arce me va a entregar a Estados Unidos a mí. Y definitivamente un gobierno tiene que defender a su pueblo. Y si el gobierno del presidente Arce va a realizar todas las acciones necesarias para garantizar economía, para garantizar diésel, para garantizar tranquilidad al pueblo boliviano, ten la seguridad que lo vamos a hacer. Todos los ministros de Estado tenemos la obligación de darle certidumbre, certeza y seguridad al país. Y si un factor o una persona quiere ser una parte del problema, tiene que definitivamente solucionarse ese problema. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Ahora vamos a hablar de un personaje que ha cobrado mucha notoriedad en las últimas horas. Se trata del ex coronel de policía, Maximiliano Dávila. Fue el último jefe antidrogas de Evo Morales. Fue capturado cuando él intentaba huir del país hacia la Argentina en febrero del año 2022. Fue detenido preventivamente y se conoció a partir de esta detención una solicitud del gobierno de Estados Unidos a través de su sistema judicial para la extradición de Dávila y de otras personas que en algún caso fueron capturadas en Colombia. Se ofreció incluso una recompensa de 5 millones de dólares por información que dé cuenta del paradero de Maximiliano Dávila. Bueno, está detenido desde febrero del año 2022 y en los últimos días se ha hecho conocer que la Cancillería Boliviana ha trasladado el pedido del gobierno de Estados Unidos al Tribunal Supremo de Justicia. Este pedido, en nota oficial, que es lo que no ocurrió durante todos estos más de dos años, dice, atienda la solicitud de extradición. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaime, ha dicho que ya ha empezado todo el trámite que supone en su criterio unos 30 días para que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie oficialmente si es aceptable o no esta solicitud de la extradición de Dávila a Estados Unidos. El abogado, defensor del ex jefe antidrogas, ha anunciado que va a interponer un recurso, un amparo constitucional, porque en su entender, primero tiene que ser juzgado por los mismos delitos, tráfico de droga y de armas aquí en Bolivia, y luego, si es que es necesario, se lo puede enviar a Estados Unidos. El ministro Lima, Iván Lima, que casualmente, Amalia, estaba de canciller interino cuando se emitió la comunicación de la cancillería, ha dicho que él calcula que son más o menos unos 90 días hasta definir la suerte de Dávila, pero que ya no hay vuelta atrás. Así que, sí o sí, esto va a ser, la respuesta va a ser favorable. Todo este procedimiento está ya en la ciudad de Sucre, ya ha sido presentado por la cancillería. El director legal ha emitido esta comunicación que está mostrándose en pantallas, donde remite todos los antecedentes que ha remitido la justicia norteamericana al país. A partir de este acto que realiza Cancillería, el tema pasa a ser un tema judicial. Es un tema que va a estar a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, que debe definir esto en su sala plena con un magistrado tramitador. El magistrado tramitador va a ser el magistrado Ricardo Torres, y esperemos que en los próximos días ya se pueda seguir ese debido proceso, en el cual, como órgano ejecutivo, no podemos involucrarnos más allá de este acto que hemos realizado. En este caso, existe ya un procedimiento judicial iniciado en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, en el cual los jueces y los fiscales norteamericanos han encontrado suficiente evidencia para acusar penalmente por el delito de narcotráfico, conspiración y otros delitos a Maximiliano Dávila. Esta situación, que se ha presentado y representa un legajo que va a ser analizado por el Tribunal Supremo de Justicia, pasará luego a un debido proceso. Dávila podrá contrarrestar lo que se está argumentando, podrá pedir mayores elementos, seguramente otros actores políticos tratarán de incidir en este proceso, y claramente toda la información va a ser objeto de un debido proceso. Bueno, yo lo leí el documento y allí no se habla de Evo Morales. ¿Cómo ve usted que sean los abogados de Evo Morales quienes salgan y ellos sean quienes hablen de supuestos vínculos con el expresidente? Mira, la verdad que acá aplica ese refrán al que le siente el guante que se lo chante, porque claramente todo lo que dices es preciso. No hay en este momento ninguna solicitud de extradición de Evo Morales, ni siquiera hay una solicitud de investigación, ni siquiera existe un proceso contra él. El hecho de que Romero, Chávez y otros actores políticos se sientan aludidos, muestra claramente una conciencia no tan limpia en muchas de las temáticas que se están analizando y debatiendo el día de hoy. Como gobierno nacional tenemos una solicitud de extradición que se está tramitando contra el ex jefe de la FELC-CN, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, del gobierno del expresidente Evo Morales. Eso no tiene ninguna relación con Evo Morales, sino el hecho de que haya designado a esta persona, que finalmente terminó siendo narcotraficante. Lo más que muestra es que no ha tenido cuidado en seleccionar a su personal y a las personas que le debían cuidar la política antidrogas, como también ha elegido un ministro de gobierno que finalmente no podía ni siquiera controlar un golpe de Estado como el que ocurrió en el 2019, o una persona que haciendo gala de conocimientos jurídicos ha terminado perdiendo millones de bolivianos por defensa negligente, como lo ha dejado establecido claramente el actual procurador César Siles de la pésima gestión de Wilfero Chávez. Creo que acá tenemos que tomar las cosas como de quien vienen y vienen de personas que no han cumplido y no han dado la talla para ejercer la función pública. Un jefe antidrogas que termina con solicitud de extradición por narcotráfico. Un ministro de gobierno que no puede controlar un golpe de Estado y un procurador que termina perdiendo todos los arbitrajes que ha llevado adelante por el Estado. Te reitero, aquí tenemos que tomar en cuenta un elemento que es fundamental. Nadie, ningún funcionario público puede desligar la responsabilidad de quienes están por debajo de él. Ni un presidente sobre sus ministros, ni los ministros sobre los viceministros, ni estas autoridades sobre sus directores. Acá hay una estructura. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico depende del ministro de gobierno y este, a su vez, depende del presidente del Estado. Y acá nadie puede deslindar su responsabilidad de un tema tan grave como que el jefe de la lucha contra el narcotráfico termine siendo acusado como narcotraficante. Acá hay una situación que tiene que ser investigada, pero no está siendo investigada en este momento. Ni por el gobierno de Bolivia, ni por ninguna autoridad judicial de nuestro país. Quien está investigando esta situación y está acusando de tráfico de droga, de cocaína a los Estados Unidos, es el gobierno de los Estados Unidos. Y esta situación que la van a pretender de politizar, pretender llevarla como un tema de la derecha, del imperio, tiene que ser respetada en el ámbito de un debido proceso. Lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto. No estamos tomando una decisión política, una decisión arbitraria. Estamos planteándole al país un pedido, una solicitud en el marco de un tratado y la estamos trasladando a la instancia competente que es el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que nos preocupa, lo que nos llama la atención es que salga este embate, esta defensa cuando en ningún momento se lo ha mencionado Evo Morales y no se ha planteado una situación como la que pretenden tergiversar Romero y Chávez. Y claramente la posición de la bancada de Evo Morales en la Asamblea y la posición que tiene él de no permitir que la economía del país avance como debe ser en un momento de crisis internacional mundial que está llevando a situaciones tan críticas a todos los países muestra un Evo Morales que está dispuesto a bloquear el país. No solamente en la Asamblea y en las calles, sino en todos los niveles. Y definitivamente un gobierno tiene que defender a su pueblo. Y si el gobierno del presidente Arce va a realizar todas las acciones necesarias para garantizar economía, para garantizar diésel, para garantizar tranquilidad al pueblo boliviano, ten la seguridad que lo vamos a hacer. Todos los ministros de Estado tenemos la obligación de darle certidumbre, certeza y seguridad al país. Y si un factor o una persona quiere ser una parte del problema, tiene que definitivamente solucionarse ese problema. ¿Quién dijo que el proceso ya está allanado y que la extradición va? ¿Es una confusión? No, no. Tanto Iván Lima, que tiene unas declaraciones hechas al periódico El Deber este domingo, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Jaimes, declaraciones que hizo en las últimas horas en Zucre y que han sido recogidos por varios medios de comunicación, entre ellos por Unitel.voco. Se ha recibido de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Maximiliano Dávila Pérez, la misma que ha ingresado por plataforma de atención al público de este tribunal y acto seguido, habiéndose remitido por sistema a sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, ha merecido ya su distribución conforme al orden de prelación establecido y, a continuación, habiéndose distribuido esta solicitud al magistrado Ricardo Torres, pues corresponde imprimir los pasos siguientes como se obra en toda solicitud de iguales características. A continuación, una vez que se ejecuta el mandamiento de detención preventiva, porque ese es uno de los efectos de este primer auto supremo, se ejecuta el mandamiento y los actos posteriores a la ejecución son básicamente otorgar 10 días al sujeto extraditable para que presente su oposición, para finalmente, como quinto paso, con un plazo de 20 días, resolverse la solicitud de extradición en el sentido de denegarse o, en su caso, declararse procedente. Lo importante de remarcar es que un 93% de estas solicitudes ha sido ya despachado, porque, como bien convenimos, es un trámite sumario, es decir, tenemos una eficacia en la disposición de la detención preventiva y apenas un 7% se encuentra en trámite, esto también en función de las solicitudes que provengan de los estados que requieren la extradición. Ellos ya establecen, digamos, la ruta que sigue en este tipo de procesos. Pasa a una instancia del Tribunal Supremo, le dan un plazo a la defensa para que replique, para que diga por qué no se lo debe extraditar. Y luego va una consulta última a la Fiscalía General del Estado, que también hace conocer su parecer. Todo ese conjunto de datos, de información, de réplicas, es analizada por el Tribunal Supremo de Justicia y emite un dictamen, un pronunciamiento, diciendo esta persona puede o no puede ser extraditada. Eso es lo que me pregunto, Cacho. Ese es el procedimiento, está muy bien. Pero Lima ya insinuó o ya dijo que el gobierno está a favor de la extradición de Dávila? No, no de esa manera, tan explícita, pero en la declaración que ha hecho al deber da cuenta de que este es el curso del trámite y que tiene que sí o sí terminar con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia a favor de la extradición. Bueno, pongámoslo entre comillas. Cacho, pero dos años estuvo en la Cancillería durmiendo la solicitud de Estados Unidos. Podía dormir un año más porque Estados Unidos tampoco es que está muy desesperado por llevarse a Dávila, no ha vuelto a remover el asunto. De tal modo que no es casualidad que Lima llegue a la Cancillería como titular interino, como Canciller interino, perdón, y de repente saquen del fondo del cajón esta solicitud y la reactiven. Doctor, déjelo el documento allí, por favor. Se puede notar y apreciar en la nota que el gobierno de los Estados Unidos pidió ya la detención con fines de extradición el primero de febrero del dos mil veintidós, el veintiocho de abril del dos mil veintidós, el trece de enero del dos mil veintitrés, y bueno, recién en julio del dos mil veinticuatro, y quieres pueden decir que es mucha coincidencia, ¿no? Pero recién en julio del dos mil veinticuatro se remite la solicitud de detención con fines de extradición, y bueno, Iván Lima como Canciller en ejercicio. Bueno, en realidad es un tema que había que definir desde el punto de vista jurídico, las situaciones jurídicas tienen que resolverse conforme a la ley, hay un tratado de extradición entre Bolivia y los Estados Unidos, y ese tratado rige desde mil novecientos noventa y seis, lo que queda es dar cumplimiento al tratado, dar cumplimiento a la ley diecinueve setenta. Yo creo que estos elementos que señalas tienen que dejar de lado cualquier especulación, cualquier situación que pueda significar un perjuicio a lo que significa el debido proceso. Si hay algo que daña a las sociedades y que daña al mundo es el narcotráfico. Doctor Lima, hay quienes consideran que esta es una jugada de ajedrez, políticamente hablando, porque sucede que Evo Morales tiene este país cada día más, más jodido, hay que decirlo así, porque realmente sus bloqueos, sus amenazas y sus medidas están afectando, porque esto es como cuando uno quiere hacer empresa, ¿no? Y no sabe si dedicarse a la empresa o dedicarse a atender los problemas que pueden traer consigo las fiscalizaciones de una serie, digamos, de instituciones del Estado. ¿No es esta una jugada política para decirle a don Evo Morales y bueno, señor Evo Morales, usted quiere fregar al país, quiere fregar al gobierno, entonces las cosas van a estar de igual manera para usted. Yo creo que no, yo creo que esto tiene como lo has visto una situación que viene desde hace muchos meses atrás, que se toma como una decisión en el marco jurídico en base a un tratado y por actores políticos que en este momento lo que están buscando es respetar los tratados, respetar el debido proceso y nada más. No creo que haya ninguna implicancia en el ámbito que planteas. Sí te puedo decir con total solvencia, con total ecuanimidad en este caso, que la palabra que debe regir este trámite es debido proceso. O sea, hay una decisión política, hay una decisión política de mover este asunto y bueno, rápidamente el presidente del Tribunal Supremo da viabilidad porque también podía dormirse en el Tribunal Supremo y no se va a dormir. O sea, ese es el indicio de que el gobierno estaría interesado en la extradición de Dávila. El amparo constitucional, no sé, no hay antecedente. Todos los otros que fueron extraditados, el último me parece en el gobierno de Evo cuando Carlos Romero era ministro, uno de los Montenegro, no sé si te acuerdas, que solicitado por Brasil y que era al mismo tiempo muy amigo del Ministerio de Gobierno, en fin, de la policía y que tuvieron que extraditarlo, lo extraditaron nomás, no pasó por ningún otro trámite. La Corte Suprema dio el sí y lo extraditaron. No fue procesado primero en Bolivia y después extraditado. Eso no es cierto, no hay antecedente de aquello. Bueno, perdona que te haya interrumpido para esta aclaración. ¿Qué dijo Evo Morales? Es muy importante porque esta extradición a su jefe de lucha contra el narcotráfico, que no es el primero sino el segundo o el tercero involucrado en narcotráfico, pues le toca, no sé, de refilón o de lleno, pero si echan, si entregan a Maximiliano Dávila a los Estados Unidos, Dávila va a hablar contra Evo, ¿no? Me imagino que ese es el temor de Evo. ¿Qué dijo Evo? No se, no reaccionó porque esto ocurrió ya hacia el jueves de la semana pasada. Yo pensé que iba a reaccionar a través de sus redes sociales. No lo hizo. Quizás esperó algún tipo de información adicional y sí, se pronunció esta mañana en su programa en Radio Causacho Uncoca. Dijo que este no es un tema central, pero le dedicó casi media hora de su programa a contar que nunca lo conoció, que lo eligió, o sea, fue elegido jefe antidrogas del país Maximiliano Dávila de una terna que le hacía llegar la policía al ministro de gobierno de esa época, para decir a Carlos Romero, y que ellos se encargaban de ese tipo de nombramientos junto con el viceministro de Defensa Social de ese momento, don Felipe Cáceres. Él dice, mi atribución era efectivamente nombrar al comandante de las Fuerzas Armadas, a los comandantes de las tres fuerzas, y al comandante de la Policía Nacional, y a su automano. Después, direcciones con comandancias departamentales, eso venía por ternas, y de eso se ocupaban el ministro y el viceministro del área. Pero, cuando hablabas de 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 la verdad, mire, ¿qué dice? Después de que salió el pedido, la cancillería autoriza la extradición de coronel Dávila. Esta es la verdad. Si Dávila es extraditado a Estados Unidos y habla, salpicará a Evo porque él ha protegido en su gestión. Segundo, búnker, si viene la noche oscura para Evo, Arce lo va a entregar a la justicia de Estados Unidos. Es decir, Arce me va a entregar a Estados Unidos a mí. Está diciendo son gracias. Son gracias. Usted dice, Agustín, se viene la noche oscura para Evo Morales. ¿A qué se refiere? Te lo estoy cantando. Los gringos ya tienen la red de armado a esto. Maximiliano Dávila va a cantar y va a ver. Junior, vos sos un periodista de investigación. Para haber enviado tanta pichicata, tanta droga fuera del país, tantos kilos, él tenía que tener aprobaciones en jerarquía. Vos lo sabés. Es que no es que él era agarraba y él la enviaba pues la pichicata. No, él la aprobaba y alguien arriba le daba la orden y ese otro arriba le daba la orden y salía en los aeropuertos, salían por vías que desde terrestres, todo eso estaba ya armado. Entonces, lo que hay que entender y saber es quién daba las órdenes y eso los gringos ya lo tienen todo. Los gringos, algo que son muy y te crean, te van agarrando para que según eso ellos lleguen al fin que quieran. Ahora, ¿será que los gringos lo quieren a Evo Morales? Yo creo que los gringos están por encima de Evo Morales, yo creo que los gringos están apuntando incluso a Nicolás Maduro, están apuntando a esa vía o algunos vivos que hayan en Brasil o en Paraguay, pero obviamente lo van a usar a Evo Morales. ¿Por qué? Porque esto es un circuito total del narcotráfico y ahí es donde se va a descubrir si es que Evo Morales, Lineras, Romero, Cáceres y no sé quiénes más han participado de esta situación. Casi todos los periodistas de Bolivia comentan que ese canal de Lucho Arce comentan porque todos comentan que ha costado más de 10 millones de dólares para remontar un joven periodista de dónde. Bueno, si puede prestar o de aquí un día demostrar de dónde tiene tanta plata. Entonces, un poco pasando de tema esta semana, bueno, sale noticia de que viabrisa la extradición del coronel Dávila. Yo quiero brevemente comentarle. Es responsabilidad del gobierno, del presidente, nombrado al comandante, o sea, comandante en jefe de la fuerza más, o el comandante de las tres armas, o tres fuerzas, perdón, del comandante general de la Policía Nacional. Pero el comandante de la Policía te pasan ternas para revisar para los comandantes departamentales, pero también comandantes de algunas direcciones nacionales, o el CC, el CN, y tantas unidades que tiene la Policía Nacional. En la última gestión, bueno, yo digo, se revise al ministro, del viceministro, ni conocía al comandante Dávila. Era bien, antes o después del 26 de octubre de mis cumpleaños, Ganchi Moré, tenía un acto, estaba esperando al comandante de entonces, ahí conocía al comandante Dávila. Saludo, con su torta, bueno, ni comimos, saludamos, agradecí, entiendo perfectamente por cortosía, por diplomacia, te invita como tiene de cumpleaños, punto. A ver, yo tengo una información oficial, ¿no? En septiembre o octubre de 2021, del castillo pidió autorización del presidente para reunirse con la encargada de negocio de la embajada de Estados Unidos. ¿Esa reunió? Y ahí, la encargada de negocio de la embajada de Estados Unidos de nombre Charisse Phillips, dejó textualmente que hay que detener al Dávila. si se va afuera de Bolivia, en la frontera van a detener. Y advirtió, le va a dar 5 millones de dólares si alguno puede dar información. Nos preguntamos, si yo sepa, no sé, está disponible de 5 millones de dólares, nadie ha dado información. Si tú supieras, supieras que Dávila está metido, hubiera ganado 5 millones de dólares. Lo primero, planificado. El agente de la CIA, yo diría, foronda, un periodista que trabajó tanto en la embajada, una conversación o chateada con coronel Peñarriete, espero no equivocarme, donde piden que se investigue quiere saber sobre Dávila, qué tiene. ¿No? Pero lo más importante, la corda informal que tengo, textualmente, ¿qué decía? de unión con la DEA, ya empezaron con la DEA, dice, del castillo quería salvarse y dispuesto a hablar con la DEA. ¿Sí? Castillo dispuesto a hablar con la DEA para salvarse. ¿No? La pregunta para foronda sería ¿de qué quería salvarse del castillo? ¿Qué sabe de la DEA del castillo? Estamos hablando de chateos, de la foronda con coronel de la policía, que estaba en inteligencia en la ciudad de los chateos. Entonces, en estas reuniones, en estas reuniones del 2021, prepararon la detención de Dávila. Están los periódicos, pero ¿quién era detenido? Ni me había dado cuenta yo. Pero cuando estaba llevándole el posado de la detención a la cárcel, coronel de Dávila gritó, solo me están haciendo algo así para perjudicar al Evo. Yo, no de ninguna importancia que estaba hablando. Después de negar esta relación, porque él mismo hace referencia que quizás para acercarse, para hacerse conocer, se fue al Chapare con una torta de cumpleaños para celebrar el cumpleaños de Evo Morales. Dijo, sí, claro, por cortesía yo lo recibí y la torta me festejó yo ni siquiera comí la torta dijo y esto era un funcionario más según Evo Morales que no era de su confianza, no era cercano, nada por eso. Luego cuenta que ya con la captura de Maximiliano Dávila muchos oficiales tenientes coroneles, coroneles le llamaban a Evo Morales. Él dice yo no voy a dar los nombres pero me han llamado me han dicho tenemos orden del ministro de gobierno de investigarte en tus conexiones con Dávila pero ya hemos hecho la investigación y no hay nada no tienes una sola llamada con Dávila ni un chat no hay nada así que estate tranquilo bueno dice yo la verdad no tengo nada que ver o sea ese es un asunto de Dávila y yo no tengo ninguna relación y luego un diputado un exdiputado del MAS le llama a Evo Morales un diputado pandino exdiputado de Pando le llama y le dice te estoy llamando porque estoy aquí en Pando le dice ah bueno qué gusto volverte a escuchar ¿qué estás haciendo? estoy en la cárcel ¿y por qué? porque tengo problemas familiares me metieron a la cárcel y aquí te cuento que está parte de los colaboradores de Maximiliano Dávila en la cárcel de Villa Bush allá en Covija y habían ido dice en estos últimos meses semanas gente del Ministerio del Gobierno y de la Fiscalía a decirles declaren pues contra don Evo Morales se declaran y lo incriminan inmediatamente recuperan su libertad si no lo hacen van a quedar aquí guardados un puente entonces Evo Morales agarra todos estos elementos y colige que y lo ha dicho así que en realidad el gobierno quiere involucrarlo con el tema del narcotráfico a través de Maximiliano Dávila para salvarse el gobierno de serias acusaciones relacionamientos con el narcotráfico sobre todo del ministro de gobierno don Eduardo del Castillo dice quieren usar esto para perjudicarme pero al mismo tiempo para salvarse ellos de lo que sí están metidos con el narcotráfico y vuelvo a repetir que ya le había dicho a Luis Arce en su momento que tenga cuidado que se hablaba mucho de las relaciones con cárteles del narcotráfico de parte del actual ministro de gobierno él dice que sigan buscando no van a encontrar nada pero quiero alertar a las bases cocaleras humildes campesinas del país que están por hacer esto de intentar relacionarme para salvarse ellos porque sí además hay una y esta es la segunda argumentación dice lo que pasa es que hay un trabajo estrecho entre el gobierno de Luis Arce con la DEA con Estados Unidos esto es haberse sometido como es que un gobierno de izquierda socialista ahora aparece de rodillas ante el imperialismo porque recibe donaciones recibe varios favores y claro ahorita estamos con un gobierno gringo que es el de Luis Arce extensa su participación supuestamente no era para era un tema importante pero se comió gran parte de su programa y es esto políticamente Evo Morales puede tener dos tipos de reacciones en mi criterio una es encapsularse otra vez en el Chapare porque ha estado viajando mucho Evo Morales incluso se apareció en el alto te acordarás desafiando al narcismo ha estado en muchos lugares del país incluso ya nombrando precandidatos a diputados a senadores entonces es probable que otra vez se recuya en el Chapare o la otra es conociendo también cómo actúa políticamente Evo Morales desafíe y más bien salga haga cosas se mueva trate de de alguna manera de mostrar que esto no le ha hecho daño que no no le preocupa y que va a seguir su recorrido su gira por el país un mensaje Luis Arce a Evo Morales diciendo te voy a entregar a la justicia americana posteriormente indirectamente ¿por qué? porque la justicia americana después de Dávila va a ir por los que Dávila va a cantar por eso te digo a mí me preocupa la vida de Dávila en los próximos treinta cuarenta sesenta días ¿por qué? porque ya saben que se viene la noche oscura ya saben que el gobierno de Luis Arce lo está entregando indirectamente a Evo Morales no nos hagamos los tontos eso es lo que realmente está ocurriendo hoy día en Bolivia es un mensaje directo que le está dando Luis Arce a Evo Morales ¿qué? porque se acaba el tiempo ¿por qué? porque ya Luis Arce en las encuestas ya no figura está pésimo está de caída Evo Morales tiene un catito ahí chiquitito de votación entonces se tienen para que nazca una tercera opción de la izquierda y trata en que esa tercera opción de la izquierda pueda lidiar un poquito este problema que ellos tengan entonces hoy día tenemos que estar atentos a la vida de Maximiliano no estoy diciendo cuidándole la vida a Maximiliano Dávila querido Junior pero es la realidad porque si ese señor le pasa algo antes que se vaya a Estados Unidos se va a perder una gran oportunidad histórica que se sepa la verdad de la pichicata hoy en Bolivia y eso es lo más grave porque Bolivia ha sido y está siendo un narcoestado y los bolivianos queremos saber realmente que ha sucedido quien aprobaba los envíos de droga quien estaba cerca de los envíos de droga quien recibía las platas los gringos seguramente ya tienen todo esto armado Junior y ahí es que los bolivianos queremos saber toda la verdad cacho esta es parte de la pugna terrible entre Arce y Diego Morales es evidente que el sana sana de Lula no funcionó y que la pugna está abierta sobre quien va a ser el candidato y quien va a ser el dueño de el más el partido de gobierno hay una forma que me parece el gobierno ha utilizado o va a utilizar o está o está utilizando para deshacerse de Evo Morales y que es una acusación formal de narcotráfico ahí se acaba la discusión Evo Morales lo sabe y Evo Morales siempre ha tomado 20.000 precauciones para que no puedan acusarlo directamente de narcotráfico Estados Unidos que tiene una investigación abierta contra Evo Morales necesita testigos como en todos los casos de narcotraficantes a estos capos y no me refiero a Evo Morales pero Chapo Guzmán como por ejemplo nunca nadie lo ha encontrado ni con un gramo de droga en el bolsillo a Evo Morales tampoco el Chapo Guzmán como fue condenado con testigos aparece uno y dice si yo fui su colaborador yo vi yo etcétera etcétera testigos en primera persona entonces un testigo en primera persona contra Evo Morales es Maximiliano Dávila si Maximiliano Dávila llega a Estados Unidos pues tiene al frente 40 50 años de prisión o o se declara testigo y se libera entonces yo creo que Estados Unidos cuenta con Maximiliano Dávila para la investigación en contra de Evo Morales y Arce encontró una una pieza de la que él dirá que no tiene nada que ver hay un pedido de extradición y la Corte Suprema ha dicho que es viable y Dávila se larga entonces sí Evo Morales lo acusará de cooperación contra el imperio etcétera etcétera pero es difícil pensar que hay una colaboración contra el imperio con el imperio porque Arce está amarrado a Rusia a los cubanos y a Maduro eso no hay duda del bando del que forma parte Luis Arce pero Evo Morales lo acusará para rédito político y para victimizarse también porque va a ser víctima del imperio y de Luis Arce pero esa es la movida es una movida peligrosa peligrosa políticamente y muy peligrosa para Evo Morales si Maximiliano sale Estados Unidos tendrá un testigo contra Evo Morales hay más de uno en Estados Unidos hay más de uno pero este sería un testigo clave porque fue jefe de la política antidroga no hay donde perderse y no es el primero creo que intentaron hacer lo mismo con ¿te acuerdas cómo se llamaba el primero que cayó que también era jefe antidroga que estuvo preso en Estados Unidos y está preso acá es el general Sanabria Sanabria el director de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico fue asesor en temas de lucha contra las drogas Evo Morales y era capo de un cartel pero es evidente que no se convirtió en testigo y bueno el otro es el general Nina que era comandante de la policía ¿no? y hace poco saltó un coronel Marcelo Ramírez no sé si te acuerdas una noticia que pasó medio desapercibida un coronel de policía Marcelo Ramírez lo encontraron con 20 kilos y luego y luego se acusó que él era próximo a Evo Morales y Evo Morales dijo yo no tengo nada que ver no lo no lo conozco etcétera y otros diputados del narcismo dijeron ¿cómo que no lo conoces? y bla 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 los vínculos bueno ahí están ¿no? ahí están lo concreto es que Evo Morales es el rey del chapare y lo concreto es que la zona que produce droga para el país y el mundo es el chapare no hay mucho más que discutir sí hay que hay que estar muy atentos Amalia porque también está un esfuerzo del gobierno por cambiar la agenda también ¿no? para que la gente un poquito se distraiga con estas con estas cosas y deje de pensar en los precios que suben día a día en la falta de combustibles en la falta de dólares que no hay en el país también puede servirle para eso y a ver qué dice el presidente este 6 de agosto habrá que esperar qué es lo que dice no creo que haya un mensaje ante el Congreso aunque se está hablando que pueden sesionar en Sucre senadores y diputados porque estamos a un año de cumplir el bicentenario así que esperemos a ver qué es lo que define el presidente y si en su mensaje aborda este tema de la lucha contra las drogas bueno Cacho dejemos eso en suspenso ha sido un gusto conversar contigo tener contacto con tantas personas que siguen el programa agradecerles a todos ellos y despedirnos hasta las próximas horas aporta a cabildeo digital y apoya al periodismo independiente que siguen no 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 Gracias.